Felisa y Avelina nos explican... ¡El karma! Pues el karma es la energía trascendente que se deriva de los actos de las personas. Si yo hago el bien, pues el universo me devolverá el bien. ¿Que yo hago el mal? Pues el universo me devolverá el mal. Porque cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Ya lo dice Jorge Dresler. Yo eso no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendes? Eso es el karma. Avelina... Ya verás, te voy a poner un ejemplo. Saca 20 euros. Ay, ¿ves? Tú a mí me das 20 euros. Pues no te preocupes que el universo ya te devolverá el bien que has hecho. ¿Entiendes? Porque cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. ¿No me vas a devolver tú los de 20 euros? No, yo no necesariamente no. El universo te los devolverá. De la misma manera que si haces el mal, el universo también te los devuelve. Y ya verás, otro ejemplo, otro ejemplo. Saca otros 20 euros. Sácalos. ¿20 euros? Ay, ¿ves? Por ejemplo, si yo ahora hago el mal y cojo y te robo los 20 euros, no te preocupes que el universo ya me compensará a mí el mal que estoy haciendo. Ya, pero bueno... Sí, porque cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. ¿Entiendes? Ya, ya hará el universo que yo pierda 20 euros por otro sitio, ¿sabes? Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Eso es el karma. No me vas a devolver los 40 euros, ¿verdad? No, por el karma, por el karma. Es el karma. Bueno, eso del karma es como todo. ¿Cómo que como todo? Pero ya estamos. ¿Ahora qué quiere decir con que el karma es como todo? No, vamos a ver. ¿Es que siempre estás igual? No, pero es que hay mucha gente que hace el mal y luego no lo paga después. Ah, pero tú eso no lo sabes. Sí que lo sé, sí. Que el mundo en ese aspecto es un asco. No, porque el karma es una cosa trascendental. Y a lo mejor tú no entiendes los juegos del destino. Que no, que no, no. ¿Cómo que no? Pues ahora explícalo tú. Explícalo tú lo que se haces. No, hay que siempre hacer lo mismo, Abelina. A ver, explícalo tú que lo explicas todo muy bien y mejor. Tira. El karma es una consecuencia espiritual de tus actos. Pero tú tienes que decidir si hacer el bien o hacer el mal. Y luego ya verás lo que te pasa. Pues entonces estamos diciendo lo mismo. No, no estamos diciendo lo mismo porque hay gente que es muy mala y luego no le pasa nada. Ay, pero tú eso no lo sabes. A lo mejor sí que le pasa o le pasa en otra vida y se reencarnan una mierda y la pisan. ¿Así es así? No, es así. El karma es así. Tira, vámonos. Oye, ¿los 40 euros del ejemplo? No seas tan materialista, Abelina, que se te volverá en tu contra. Acuérdate del karma. ¿Dos euros? ¿Y los otros 38?